En el nombre del Padre, en el nombre del Padre de México, en el nombre del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, aprobé a mí. César, recibes de mí, recibes de mí, en el signo de mi amor, y de que sienta, en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, de rico y en el espíritu. Recibe también estas actas como cuenta de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Recibe también estas actas como cuenta de la bendición de Dios y el señal de los bienes que vamos a compartir.